Everything's for it. Bota en la maría, tía. Esa mujer que está bien rica en la casa mía. Las cuentas debajo del rubro y siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Me cayó la policía. Bota en la maría. Esa mujer que está bien rica en la casa mía. Las cuentas debajo del rubro y siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Fuck you, min. Esto no es Robitucin. Esto es lean. Un narcotráfico, cabrón, como si soy de Medellín. Me corté nadando en el dinero. En el banco yo tengo chocero. Vaya, cabrón, si tú quieres una foto primero, cámbiate el uniforme entero. La falta del dinero es la raíz de todo mal. Guadrivial, el dinero deja, no venga a gardial. Tú roncando de bichote y tú lo que eres un mequetrofe. Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe. Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia. Y el día que Dios repartió los cojones, tú estabas en ausencia. Yo la mierda de espalda porque de frente respetas mi presencia. Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia. No cayó la policía, voten la María. Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury, siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. No cayó la policía, voten la María. Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury, siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. ¡No! ¡Gracias!